¿Qué estarás haciendo ahora? Lejos de mi lado, mi dueña, mientras si me muero de pena. ¿Qué tal amigos de Huancayo? Soy Oscar, vocalista del grupo Raíces de Jaujas, y quiero invitarlos para este 26, sábado 26, a un gran concierto en el Coliseo Huancas. Estaremos junto a grandes artistas como Antología y Max Castro. Compre sus entradas en Casa del Arte Sano, que estaremos llevando lo mejor de nosotros. Habrá danza, habrá música, todo un espectáculo para todos ustedes por primera vez en Huancayo. Un fuerte abrazo, su amigo Oscar, integrante del grupo Raíces de Jaujas, y nos vemos este 26 en el Gran Coliseo Huancas. No se lo pierdan. ¡Chao! Sábado 26 de febrero, vive cada momento con Antología. Raíces de Jauja, Max Castro, y José Lito Huancas. La gran fiesta, con Liseo Huancas. La melancolía, en verdad, conmigo. Yo quiero tus manos, bebé.